Bueno, hoy en el monólogo del día, quiero hablarles sobre una publicación que hice ayer en en mis redes sociales, este con la, bueno, aquí exhibiendo algunas sospechas, algunas rarezas de la una empresa que se dedica a la consultoría y asesoría, que es Viercom, que siempre ha estado ahí en en el ojo del huracán, en la sospecha de de actuar bajo, de trabajar o actuar, operar bajo el el al filo de la ley, este, bueno, y como esa, ahí pululan este tipo de empresas, esta empresa Viercom, de hecho, ya estuvo en la lista, estuvo colocada en la lista del SAT de de las EFOS, EFOS es eh, empresas que facturan operaciones simuladas, solo que colocalmente se le llama factureras, eh, bueno, pero por algún motivo, este, bueno, la la el tribunal de justicia, el tribunal federal de justicia administrativa, les favorece la resolución, le favorece a Viercom, y bueno, dice, no, no es una empresa que factura operaciones simuladas, ¿No? Pero, bueno, habría que ver qué fue lo que vio el SAT como para colocarla en esta lista, y y es que resulta bastante sospechoso que esta empresa Viercom esté constituida en la ciudad de Guadalajara, con domicilio Can Hermosillo, pero fue constituida en Guadalajara, con eh, pues gente, con accionistas, o supuestos accionistas, eh, que al parecer no tienen injerencia en en esta empresa, lo lo cual podría podría, podría, podría parecer que son solamente tratarse de de prestanombres, eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, mire, ahí yo me di la tarea de ver, este, sacar el la la acta constitutiva de esta empresa, y aparecen ahí dos accionistas, un es Nayeli Ángel Pichardo, y Adriana González Ornelas, eh, Nayeli Ángel Pichardo se ostenta en su perfil de Facebook como contadora de, eh, en Plaza México, ¿No? Y, y antes de eso había sido promotora de British Tabaco, como que el perfil pues no da, ¿No? Como para ser un accionista de esta empresa que tiene multicontratos, eh, jugosos, buenos, muy buenos contratos con el gobierno del estado, eh, por lo menos en la pasada administración de de Claudia Pablo Vich, este, y Adriana González Ornelas, pues, se ostenta como ama de casa, ¿No? Y, y hay esta otro, eh, de reciente aparición en en el acta constitutiva, se modifica y aparece Michelle Velázquez Crowell, que él en su perfil de Facebook, pues, este, eh, aparece como, eh, socio, incluso en sus publicaciones, publicita, este, eh, su negocio, que es un pequeño, eh, este negocio de comida rápida de sushi, ¿No? Eh, tiene, híjola, ¿Por qué? Desde el diecisiete de abril está, bueno, es un propietario, y es, aparece como nuevo accionista, y además como representante legal de Viercom, ¿No? Todos ellos de la ciudad de Guadalajara y de sus zonas conurbadas, me parece que este Michelle Velázquez Codwell de Zapopan, eh, y aparece otro representante legal aquí en Hermosillo, este, Manuel Galvez, eh, quien, Manuel Ignacio Galvez Corrales, quien en su Facebook dice que trabaja en MLB. Bueno, y ahí, eh, exhibo algunos contratos, este, incluso la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y, y, y bueno, esta empresa es, eh, más bien propiedad de Marco Paz Pelá, de hecho, así lo, lo ostenta, así lo dice Natalia Rivera en alguna ocasión en una entrevista, porque se le había acusado de, de que había contratado fantasmas, perdón, empresas fantasmas, y entre ellas está, esta empresa Viercom, que insisto, les, les repito, es una empresa dedicada a la asesoría y a la consultoría, ¿no? Entonces, ella, ahí, en esa entrevista, muestra documentación, y, este, donde, pues, se deja en claro que quien es el, es el propietario de esta empresa, es Marco Paz Pelá, entonces, aquí lo raro es el, el, el por qué Marco Paz utiliza estas figuras, pues, que todo parece indicar, o padecería, por lo menos, ¿no? Que, que estas personas, pues, son solo prestanombres, que no tienen injerencia alguna en la empresa real, ¿no? De manera real, dado sus perfiles, pues, no, no, no suena, no suena a que, a que ellos sean accionistas de esta empresa. Por ahí, Marco Paz también es propietario de Foro Cuatro, que está igualmente, es, es proveedora de otro, de otros centros, este, públicos, como la Fiscalía General de Justicia, por ejemplo, ahí exhibo algún contrato, y bueno, este, este tipo de empresas, que, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues, estuvieron muy activas, ¿no? Ya ven, también está, está, el, el, el caso de Álvarez Puga, que parece ser, está relacionado el yerno de la exgobernadora Claudia Pablo Vich, ¿no? Ya algunas notas han señalado esta cuestión, con eh, alguna relación tenía, ya sea laboral o comercial, con el despacho de Álvarez Puga, eh, el yerno, repito, de Claudia Pablo Vich, de apellido Bravo, no he podido, este, he indagado, pero no he podido confirmar de manera así, ya, bien documentada, solamente, eh, he visto las notas en que aparecen, ¿no? Donde dan, donde relacionan a tanto a este joven de Apido Bravo, el yerno de Claudia Pablo Vich, con Álvarez Puga, y, eh, bueno, incluso, por ahí hay una nota en el Universal, donde exhibe esta información, y bueno, este, volviendo al caso, yo creo que aquí es una ardua tarea que va a tener el contralor, en principio, el contralor, este, eh, Guillermo Noriega, en investigar de manera seria, a profundidad, y eficientemente, ¿no? Este tipo de empresas que juegan al filo de la ley, y ver qué tipo de operaciones en todas las dependencias donde han tenido, este, contratos, principalmente, sea mucho en esto, estas, eh, empresas, eh, que facturan operaciones simuladas, eh, y está, eh, es, es, se constituyen mucho como asesorías y consultorías, ¿no? Entonces, este, creo que, pues, es lo más fácil, ¿no? Decir, bueno, le hice un trabajo de asesoría, presenta cualquier cosa por ahí, bueno, habría que revisarse de manera exhaustiva, digo, y va a ser una tarea muy importante y ardua, la que tendría que tener ahí, este, Guillermo Noriega como contralor, también de la parte, por supuesto, de, de Hacienda, el secretario Omar del Valle, tendrá que girar, eh, las instrucciones a sus auditores, pues, para, para, este, examinar bien todos este tipo de contratos, porque es una fuga millonaria, la, la que ahí se gesta, ¿no? La que, eh, mucho dinero del erario, este, pasa por ahí, y, y bueno, eh, se efectúan triangulaciones y queda el dinero en manos, eh, privadas, sin ningún tipo, sin presentar ningún tipo de trabajo o provecho para el, el, el Estado, y por ende, para la ciudadanía sonorense. Bueno, ahí, ahí vamos a encargar, ahí está mi, mi, mi publicación del día de ayer de esta empresa Viercom, la puede encontrar en mi Twitter, insisto, arroba naranjero siete cinco, o en mi Facebook personal, Aaron Tapia, está también en un grupo de Facebook que se llama Polaca Gourmet, ahí, ahí, ahí encuentra la publicación, y, y, y puede ver los documentos que presento, y, pues, el sospechosismo que, que este, está alrededor de, de esta empresa Viercom, y como esas, hay muchas más, hay muchas más, que en su momento vamos a estar exhibiendo, este, para que más o menos conozca cómo es este tipo de, de operaciones, que, pues, sangran, sangran demasiado, y deterioran las finanzas del erario. Pues, ahí está. Bueno, vamos a ir a una pausa, y regresamos, ya está lista la mesa, está Benjamín Gagiola, y Daniel Rivera, vamos a hablar sobre las nuevas dirigencias estatales de los partidos políticos, lo que se viene, algunos ya como Morena, ya hicieron el recambio, está David Mendoza, bueno, vamos a analizar los perfiles, y la, la, este, la contienda que se hará hacia el interior de los partidos del PRI, del PAN, y, pues, en el PT, no sé, están acostumbrados nomás a, a mandar el dedazo, ¿no? Vamos a hablar rolita, vamos a un jazz, que ya está ahí preparado, este, buenísimo, ¿no? Con Armstrong, y este, Lisa, no recuerdo la pieza, pero es buenísimo la pieza. Regresamos en dos minutos, esto es en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos. Regresamos.